Este es el último vídeo del Barça de la mañana, pero no se lo pierdan porque es alucinante. Les juro que me he bebido como siempre mi zumo de naranja, mi colacao y un poquito de agua bici, como todas las mañanas. Les leo. Eduard Romeu es vicepresidente económico del Barça, el que se fue a mitad de temporada porque tenía que marcharse a una empresa y que resulta que ahora está saliendo cada dos por tres en todos los medios de comunicación para contar batallitas y relatos. Dice el señor Eduard Romeu, el afán de protagonismo cuesta caro. Una moción de censura solo causaría un perjuicio incalculable para el club. ¿Dónde estaban algunos en 2020 cuando el problema era muy grave? Pues muy fácil, poniendo una moción de censura. En fin, escribe el señor Eduard Romeu. Ha sido acabar la temporada, especialmente tras el final del primer equipo de fútbol masculino y empezar a aparecer opiniones críticas de socios hacia la actual junta directiva. Eso no es verdad, llevamos toda la temporada y parte de la anterior y yo mismo desde que aterrizó el señor Laporta. Pero bueno, todo el mundo es libre de opinar. Ahora, hombre, faltaría plus que no pudiéramos opinar. El Barça es un club democrático. Los socios son sus propietarios y lo seguirán siendo por muchos años, aunque algunos digan que está a un paso de convertirse en sociedad no en la deportiva. Bueno, los expertos lo siguen manteniendo, señor Romeu. Pero duele cuando esas opiniones críticas son interesadas, se empiezan a hacer con afán de protagonismo y mirando ya a las elecciones, a la presidencia, que deberían celebrarse en 2026. Y lo dice muy bien, que deberían celebrarse. Como este año las cosas no salgan bien, igual son antes. Y esto lo digo yo. A todos estos grupos les diría, para empezar, que el club necesita estabilidad. Y que la necesita durante todo el mandato de una directiva elegida de forma democrática por una gran mayoría de socios, concretamente 30.184. Necesita el club y también la Junta Directiva Estabilidad para poder trabajar con eficacia y conseguir buenos resultados en todos los ámbitos. La inestabilidad, sin embargo, solo puede llevar a tomar decisiones de forma precipitada de decisiones que pueden acabar resultando erróneas. Señor Eduard Romeu, usted hasta hace poco era vicepresidente económico y se fue. Y no sabemos todavía por qué. Aparte de que diga que se va a otra empresa. Y ahora no hace más que salir en medios deportivos hablando del Barça. Los que le votaron y el resto de los culés, salvo excepciones, entre las que me incluyo yo, porque desde el principio me quedó claro que Laporta no nos decía la verdad. Todos han estado apoyando en silencio al señor Laporta. ¿Qué me está contando usted a mí ahora? ¿Qué historias nos vuelve a contar? Usted, que me cuentan, y además personas muy importantes, personas muy importantes del barcelonismo, que cuando habla con culés les cuenta una historia distinta a lo que usted habla luego en los medios de comunicación. Qué curioso, señor Eduard Romeu. Cuando habla con culés no parece que esté la cosa tan bien. Y cuando habla en medios de comunicación parece que todo vaya viento en popa. En fin. Estamos leyendo y escuchando, sigue escribiendo el señor Romeu, en las últimas semanas en los medios de comunicación que diferentes grupos quieren posicionarse y arrancar un debate para solucionar los problemas que según ellos tiene el FC Barcelona. La primera pregunta que les hago a todos ellos es la siguiente. ¿Dónde estaban cuando realmente nuestro club tenía un problema, un problema que era muy grave? Y tengo más. ¿Por qué aparecen ahora cuando otros llevan tres años picando piedra y trabajando sin descanso para salvar? Sin descanso. Es acojonante. Pues hay otros que a lo mejor trabajan menos y les cunde más. Para salvar al club que estaba moribundo y que por fin ha empezado a ver la luz al final del túnel. Ahora les apetece figurar. Habla de una manera, como si... ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde coño está la humildad? La gente puede opinar lo que quiera, señor Romeu. Y eso de que el club está muy bien y que ve la luz al final del túnel, eso se lo cuenta usted a otros. A mí no me lo cuente. Y a profesionales de la economía y de las finanzas tampoco. Porque no le van a hacer mucho caso. Y yo le respeto a usted como profesional y como persona. Pero no vaya por ahí diciendo estas cosas. Porque hay muchos que ya me dicen que no tiene usted mucha idea de lo que dice. No lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Poniendo una moción de censura. O no se acuerda usted que la pusieron. Es muy legítimo que alguien quiera presidir el Barcelona. Pero lo que debe hacer ahora, quien quiera hacerlo, es prepararse y también presentar propuestas en positivo. Pues eso es lo que están haciendo, reunirse y ver qué es lo que se puede hacer. Para que puedan ayudar a mejorar la situación del club. Nada de empezar a hablar de mociones de censura como he podido leer en las últimas semanas. Por cierto, usted va al debate o al coloquio esta tarde del Palace de los amigos de Culemanía. Se decía antes. Por lo tanto, si va, es porque le puede parecer interesante. Siempre son negativos. Y está centrado en la hostilidad con algunos. Con las que algunos llevan tratando al presidente Joan Laporta desde hace muchos meses. Diría que desde que ganó las elecciones y accedió al nuevo palco. Miren, yo me siento aludido. Yo no tengo ninguna hostilidad contra el señor Laporta. Señor Romeu. Señor Romeu. Yo no tengo ninguna hostilidad contra el señor Laporta. Señor Romeu. Señor Romeu. Señor Romeu. Yo no tengo ninguna hostilidad contra el señor Laporta. Téngalo claro. Y si lo llevamos criticando desde que entró, es porque entre otras cosas no nos dijo muchas cosas. En muchas de las cosas que prometió, perdón, en campaña, la verdad. Por ejemplo, lo de Messi. Hizo mucho daño que Messi se fuera de Barcelona. Para los que somos culés de verdad. No para los de pacotilla y los tóxicos y cosas de estas. Para los de verdad. Hizo mucho daño. Pero a usted esto le debe importar un pepino. Lo pasará por alto porque lo importante es su relato. Como el del presidente. Que es el que mola y el que realmente hay que aplaudir. Lo único que se conseguiría con la presentación de una moción de censura sería bloquear un club que está en un momento muy importante, trascendental, diría yo, en la toma. De algunas decisiones que serán fundamentales para poder acabar de enderezar de forma definitiva la situación económica y también para el futuro. Y mi pregunta es. ¿Y si esto que usted dice cree usted en ello y es así? ¿Por qué se marcha del Barcelona? ¿Por qué se marcha del Barcelona? Sí, a una empresa nueva. Pero si está todos los días saliendo en medios de comunicación. ¿Qué pasa? La empresa trabaja pocas horas en la nueva empresa y le da tiempo para estar en tantos medios de comunicación y escribir en el diario Sport y toda esta serie de cosas. ¿Y qué pasa? La valentía con la situación económica que nos encontramos de decidir iniciar un proyecto tan importante para el club. Pues ya le digo yo que muchos no lo hubieran hecho. Se hubieran esperado que las cosas estuvieran mejor económicamente. Importante a todos los niveles, deportivo, económico y social y que lleva unos cuantos años de retraso. ¿Unos cuantos años? No me agarréis el señor Romeu. Esto está desde los tiempos del señor Laporta. Y Rosel con el famoso, la famosa maqueta del señor Foster. ¿O no se acuerda? Hace unos cuantos años dice. Es acojonante, tío. En fin, es que cuenta muchas cosas y es muy largo todo el artículo. Con lo que les he leído, creo que ustedes pueden hacerse una composición del lugar. No sé qué trata el señor Romeu ahora con todas estas palabras y con todas estas críticas. ¿Qué le molesta que haya gente que sea oposición, que puedan poner un voto de censura? ¿Por qué, señor Romeu? Hace unas frases arriba a usted, y lo acabo de leer, de que el Barça es democrático, ¿no? Claro que es democrático. Porque si es democrático, la gente puede hacer lo que le venga en gana. Si es por mejorar el club, la gente puede opinar y puede reunirse y puede preparar candidaturas. Y puede hacer lo que quiera por ayudar o salvar a Barcelona. ¿A usted qué le importa? Total, si usted se ha marchado, se ha bajado del barco a mitad de temporada, después de tres años. ¿A usted qué le importa? ¿A usted nos va a dar lecciones a los barcelonistas después de marcharse a mitad de temporada? ¿Y nos va a dar lecciones? Venga, señor Romeu, dedíquese a la empresa nueva y deje al Barcelona en paz, de verdad. Es lo mejor que podría hacer. Se lo dice un culé de corazón y de pro.